Si tu casa fuera cárcel Durante toda la vida de tu casa no saliera Durante toda la vida de tu casa no saliera Cuando me encuentro en la calle Agacho la vista al suelo Cuando me encuentro en la calle Agacho la vista al suelo Beso la tierra que pisa Y con esto me consuelo Beso la tierra que pisa Y con esto me consuelo Tres veces fui a la iglesia Tres veces a consultar Tres veces fui a la iglesia Tres veces a consultar Tres veces me dijo el cura Contigo me he de casar Tres veces me dijo el cura Contigo me he de casar Tres veces me dijo el cura Contigo me he de casar Tres veces me dijo el cura Contigo me he de casar 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 Contigo me he de casar